Bueno vieja, hoy me espera un día duro, tengo que preparar las piezas, voy a saber que es muy dura la situación y bueno, tenemos que meterle con todo para poder cultivar el maicito y los frijolitos, voy a saber que eso no nos va a faltar pero le vamos a hacer frente, voy a luchar a modo de que todo salga bien en esta cosa y podamos tener algo para comer nosotros Está bien viejo, está bien, aquí te espero yo con la cenita Bueno pues creo que ya me voy, espero que todo me salga bien y voy a venir a almorzar Aquí lo espero con la llena vieja, véngase tranquilo Bueno Bueno, me voy, te regreso más tarde Vaya viejo, que le vaya bien Bueno 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 Por fin llegué, pero todo sea por llevarle el sustento a mi vieja Bueno, por fin llegué, pero todo sea por llevarle el sustento a mi vieja Tengo que darle con todo aquí Tengo que darle con todo aquí Bueno 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 El agua Se me olvidó el agua Bueno 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 Me va a tocar ir a caer de pebrezo Tener que caminar ese gran montón Bueno Tengo que ir No No Le voy a hablar a este Chepe para que se venga y así ya me arreglé No Ahorita le marco al Chepe Ay, este Chepe no contesta Chepe, contéstame Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, aquí te fui esperando Chepe, ya me preparé Aquí estoy en la casa ¿Y tu marido, pues? Te vas a ir a trabajar ¿A dónde está trabajando? A dónde está trabajando A dónde está trabajando ¿Pero qué tal? No ¿Pero qué tal? ¿Crees que llegue ahorita? Si Ahorita Va, pues, ahorita llego Entonces Ahorita llego Va, ahora llego Vaya, vaya Ya la hice No Este Chepe no se apura O sea que no va a venir Y este mi marido ya va a venir Ojalá que venga rápido ay no este chepe tanto que se tarda apurate chepe chepito pequeño abrigo ahorita que no esta mi marido si veniste chepe no 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 va venir no en serio no va venir y que vamos a hacer claro vengase chepeito si venite si? pues si chepito mira no crees que no va venir tu marido? no no va venir todavía porque yo siento un apresentimiento ahorita el me dijo que iba a ir a trabajar no vaya trabajando entonces esta bien como se me pudo olvidar el agua logre llegar te va a sorprender mi vieja demencia que estas haciendo? que estas haciendo? que estas en el trabajo? yo trabajando luchando por ti ay mi amor que paso? por que me haces esto? en que te falle? te siento fue un momento de calentura no se que me paso te me vas de la casa no por favor no te quiero tener en mi casa te me vas te me vas no te quiero volver a ver yo te amo te amo te amo te amo vete 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 tanto trabajo para para nada solo para que esta mujer me viniera a fallar a mi pero bueno que se vaya te amo de mi te amo ¿qué pasa? no te amo te amo esto yo no te amo con yo lo yo 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 Gracias.